La misma chusma, la misma muerta de hambre, trepadora, que un día llegó a la casa de los de la Vega para adueñarse de todo. Tienes que decirte María, si no te puedes comparar con ella. Y lo dices tú, que a Victoria, tú, tú que la despreciaste, que viviste amargada mucho tiempo con su presencia. Porque estaba equivocada con María como lo estuve contigo. No, con ella no estabas equivocada. Era una chusma, una recogedora de basura. María, la del barrio. María no reniega de su pasado, Bilde. Muerta de hambre. Pero inteligente, sí, muy inteligente. No le costó nada adueñarse de la fortuna de los de la Vega. Llegó a esa casa con toda la intención de dejar de ser una muerta de hambre para convertirse en una dama. Y lo logró. No digo yo si lo logró. Ladrona, usurpadora. Basta ya sola. Y tú, vieja hipócrita. No la defiendas. ¿O qué? Ya se te olvidó que a esa la llevó a su casa, tío Fernando, porque era su amante. Esto hace más grande mi odio contra ustedes. Mucho más grande. No voy a descansar. Hasta ser la María, la del barrio, el daño más terrible que le ha hecho en la vida. Lárgate y aquí no vuelvas a pasar. Y díle a la basura. Que no eres el comido. A ella menos que a nadie. ¡No se la... No voy a descansar.